Hace pocas horas, por ejemplo, el Departamento de Justicia de la Generalitat da sus datos y te quedas estupefacto. Actualmente en Cataluña, tres, me tienen que seguir tranquilamente, tres de cada cuatro presos menores de 21 años son extranjeros. El 72,1%, pero la friolera es que nada menos que el 41,5% son marroquíes, seguidos por argelinos y albaneses. No estoy haciendo ningún comentario, son las cifras oficiales, que cada uno saque sus conclusiones, siendo evidentemente una minoría respecto a la mayoría de población del país. Es decir, en otras palabras, a pesar de ser una minoría, hay una mayoría de población penitenciaria que pertenece a alguno de estos colectivos. Pero según dices esto, que aquí hemos comentado, datos oficiales, vas a recibir en las redes sociales seguramente que algunos amedrentan a nosotros. Pero si lo hay que hacer es buscar soluciones. Pero te quiero decir, no, pero voy a lo que voy, a ver qué os parece, chicos. El doctor Gaurna hace ese comentario, o Albertini hace el suyo, no sé, de inmediato. Cualquier personaje público recibe con personas reales, personas que se unen y bots, todo el foco, el misil digital, vamos a hundir a este tío, racista, fachosfera, no sé qué, doctor Gaona, nazi, tal, tal. Yo os digo que eso es lo que hace que haya un silencio y que hoy en día, ante cualquier cosa que chirría a quien sea, ¡fum!, el lanzamiento. Hay personas, sea cualquiera sea, que no les interesa que digan eso. Pero esos son los cómplices, justamente, exactamente son los cómplices de las próximas violaciones de chicas en nuestro país. Son los cómplices de los que alientan, son los cómplices de los que aumenta la sensación de impunidad y del que todo da igual. Cuando lo que estamos poniendo sobre la mesa es que tenemos este problema, chicos, tenemos que arreglarlo. Habrá que discutir cómo arreglarlo.